En unos minutos termina el programa, en unos minutos termina el programa, termina el programa, termina el programa, y este programa se va a terminar. En unos minutos termina el programa, en unos minutos termina el programa, termina el programa, termina el programa, y este programa se va a terminar. Le avisamos a nuestra audiencia Haciendo las 12.50 Que Momay Turri Que iba a salir hoy Por una cuestión técnica Va a salir la semana que viene Presentando su nuevo tema El tema de Bestia Y haciendo una propuesta diferente Que es una ruleta a pedido Saldrá nuestra amiga Momay Turri Que está de estreno Muy sensual Muy erótico Muy seductor Todo va a estar en vivo Tocando para nosotros Está buenísimo Está buenísimo Che, King Kong Perdón chicos Disculpen eh Pero una cosita personal mía ¿Puedo seguir tomando Blasfemo? Ah, Blasfemo mamá Y el viernes ¿Puedo confesar una cosa? Y me prometen que no me hacen bullying Ni me joden Ni me intentan cancelar Reyes A ver Dale Ahora en serio No vi Space Jam Y sé a duras penas Que se trata de Bugsman y Michael Jordan Jugando un partido de básquet Pero no la vi Y yo soy referente A hablar de cine y eso Y no la vi Y ya llegamos a un punto Que no la quiero ver Yo tengo todo para contártela En un minuto Formato Formato posteo Reyes Tengo todo acá arriba de la mesa Para mostrártela Y contártela Como para que puedas decirle A tus amigos que la viste Porque yo tengo todos los muñequitos Y tengo un montón de cosas De básquetbol ¿Harías eso por mí? Sí Esto empieza así Poneme en situación Música Pum Estadio de béisbol Están jugando al béisbol Eh Jordan Juega al béisbol Está así Entonces está Pum Y en eso en medio del partido Se cruza una nave Y pasa una nave así Y Jordan dice Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Jordan Que dice Yo estaba jugando al béisbol Y justo se cruza una nave Y no sé qué Y se mete abajo de la tierra La nave Hace así Y se mete en el mundo De los Looney Tunes Ahí están los Looney Tunes Así Están jugando Oh es el Pato Luca Yo soy Yo soy el Pato Luca Y llegan estos monstruitos Que son los que enviaron Los de Space Jam Porque tienen un parque de diversiones Entonces lo que quieren Es ponerle Poner atracciones en su parque Porque no está yendo la gente Entonces quiere poner A los Looney Tunes A trabajar en su parque Para que les den dinero Y la gente le cope Entonces los Looney Tunes Le dicen Tengo una idea Los retamos a un duelo de básquet Para ver si nos llevan o no Ya que ustedes son tan chiquititos Y tan peticitos No van a poder jugar nunca Al básquetbol Porque no puede pasar nada Entonces van a ver A la NBA A los Monster Vamos a ver a la NBA Y van a ver un partido De los Knicks Contra los Phoenix Suns Charles Barkley Pat Ewing Y agarran Y le chupan los poderes Le chupan los poderes Y lo meten adentro De una pelotita de básquet Entonces vuelven A la tierra de los Looney Tunes Y agarran Y este chiquitito Toca Hace así Toca la pelotita Así Y se transforma en este Y después El que agarra El chiquitito verde Este agarra la pelotita Así Le toca la pelotita Para chupar los poderes Y hace Y después Este azulcito así Toca la pelotita Para chupar los poderes Así Y en un toque Y se transforman Los Monsters Entonces los Looney Tunes Dicen ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesitamos ayuda Para ganarle Porque estos ahora Son gigantes Vamos a llamar a Jordan Y dice Y Bajwani le dice Jordan Te necesitamos Para un partido Y Jordan le dice ¿Usted? ¿Alegran a mis hijos Toda la noche? Obviamente Juega el partido Empiezan a jugar Mete uno Mete los Monsters Hacen Mete la pelota Están ganando Están ganando Y viene este gordo Desagradable Mala onda Y le dice Loco Y Jordan le dice Te juego una cosa Si ahora Si ganamos el partido También me llevan a mí A la montaña de Tontolandia Estúpido Bueno dale Entonces viene el Pato Luca Y le dice Estamos en la tierra De los Looney Tunes Vos podés hacer cualquier cosa Mirá Podés tirarle la cabeza A Bajwani Podés hacer un montón de cosas Vos tenés que tomar esto Le dice Bajwani Que es una poción mágica Para poder hacer Cosa de los Looney Tunes Y la nubia Entonces agarra Y se toma Se toma toda la pócima Y están en el último cuarto Y viene Jordan así Mirá Viene Jordan así volando Y hace Y pasa así Y le pasa este Le pasa de largo Y sigue volando Y pasa este Y hace Y después le pasa el naranja Y hace Y viene así Y después pasa Pará Que Pasa así Y largo Y lo mete Y es triple Ganaron los Looney Tunes Entonces los enanitos Le dice Ahora A los enanitos Le dice Ahora devuélvanme los poderes Porque yo se los quiero devolver A mis amigos Entonces hace Entonces El enanito Viene el naranja Y hace Y vuelve a ser chiquitito ¿Ves? Vuelve a ser este Y todo devuelve los poderes Y vuelve a Michael Jordan así A su casa Y le dice Chico Les devolví los poderes Hasta el lunes Chico 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 Chico